El recuerdo de ti Dímelo también Entre dientes no se siente Escucharlo es diferente Everybody I love you Temo quererte Pero me gustan I love you Te quiero más en lo que quiero Sin tu calor me desespero Alza la mano si te gusta Aplaudido Every day, every day I think about you Pienso, pienso en ti Mi vida era diferente Ya por eso es de repente Love me, love me, love me Enséñame a vivir así Hacerlo con cariño Es lo que soñé desde niño I love you I love you I love you Debo quererte Debo hacerse en el ombligo Wow En la guitarra 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 En los amigos Felipe Te quiero más en lo que quiero Te quiero más en lo que quiero Sin tu calor me desespero I love you Love you Love you Love you Debo quererte Pero me gustan I love you You Quiero más en lo que quiero Sin tu calor me desespero Everything Say I love you Love you Love me Love me too